¡Suscríbete al canal! Y pasa aquí en Guatemala y pasa en la zona 1 y pasa este día, hace unos segundos nada más. Un vehículo da vuelta literalmente en la segunda avenida, quinta calle, zona 1. Una persona resultó herida tras esta colisión, fue atendida por los bomberos municipales y trasladada a un centro asistencial. Por favor, por favor no exceda el límite de velocidad, por favor no maneje con un teléfono celular texteando, chateando en la mano, porque no se da cuenta de un semáforo cuando cambia y cuando ya hace el alto. Por favor, respete todos los lineamientos en la vía pública. Un vuelco de esta naturaleza, un vehículo que queda así, es porque iba a alta velocidad. Cuando un vehículo va a baja velocidad, a la velocidad que debería circularse en la zona 1, nadie da vuelta, jamás da vuelta un vehículo de esta manera, porque no está lloviendo, no está el asfalto resbaladizo, etc. Esto solo sucede por la alta velocidad y un timonazo, un giro brusco a alta velocidad, obviamente genera esto. Pero, le repito, esto es por la alta velocidad, así es que esa puede ser una de las causas del accidente, la alta velocidad. Habría que ver qué ocasionó ese giro brusco, inesperado, allí en la segunda avenida y quinta calle. Si usted va a circular por ese sector, mejor busque una vía alterna en este momento, porque está completamente cerrada la vía. Hay dos automóviles, uno choca el automóvil gris, que queda en la parte derecha de la pantalla, derecha inferior, que usted tiene, que solo se ve, digamos, la parte frontal, chocada. Y el otro automóvil, que sí es elocuente, que está devuelta completamente en la vía pública. Señores y señores, esto es para tomar consideración. Le voy a decir, mire cuántos accidentes de tránsito ocurren. Yo tengo aquí el dato, déjeme buscarlo rápidamente. Aquí tengo este dato. Usted se va a asombrar, porque recién me han mandado el dato. Dice que los accidentes de tránsito han incrementado, informa la Municipalidad de Guatemala, 900 mil automovilistas circulan cada día en la capital. 45 accidentes ocurren cada día. Imagínense usted, este es uno de los 45. Es el promedio. 25 personas en estado de ebriedad son detenidas al volante cada día. Imagínese qué irresponsabilidad. De ellos hay, en promedio, tres personas fallecidas, 40 personas heridas. Imagínese el caos que causa esto en una familia. Cuando fallece el proveedor de la casa, cuando queda herido, malherido a alguien que no puede ya trabajar, y quizá para siempre queda en una silla de ruedas o una situación así, hay que manejar con precaución. Nada nos cuesta salir 15 minutos más temprano, media hora más temprano y manejar a velocidad moderada. Por favor.